Dados los puntos negativos 5, negativo 6, y 0, negativo 3 en una línea, encuentre su ecuación en la forma, y es igual a mx más b, que es la forma de intersección dependiente de una ecuación lineal. Donde m es la pendiente, que es igual al cambio en, y dividido por el cambio en x, y b es la intersección vertical o, y dada por el par ordenado, 0b. Observe como en este problema, se nos da el punto 0,3 negativo, que es la intersección vertical o y, y por lo tanto, ya sabemos que b es igual a 3 negativo, lo que significa que ahora solo tenemos que encontrar la pendiente para encontrar la ecuación en la línea en forma pendiente intersección. Donde la pendiente m es igual al cambio en y, dividido por el cambio en x, usando nuestra fórmula de pendiente aquí para mantener las cosas organizadas, comencemos con el primer par ordenado x sub 1, y sub 1, y el segundo par ordenado x sub 2, y sub 2. Y sub 2 menos y sub 1 es negativo 3 menos negativo 6. Y x sub 2 menos x sub 1 es 0 menos 5 negativos. Simplificando, menos negativo 6 se simplifica a más positivo 6, dándonos negativo 3 más 6 en el numerador, y nuevamente, en el denominador, menos negativo 5 se simplifica a más positivo 5, dándonos 0 más 5. Negativo 3 más 6 es positivo 3. 0 más 5 es 5. Ahora sabemos que la pendiente m es igual a 3 5 y, por lo tanto, la ecuación de la línea en forma de pendiente intersección es y es igual a 3 5 x menos 3. Minus 3. Observe que para formar la ecuación lineal, sustituimos 3 5 por m. Y 3 negativos para b, y en lugar de escribir más 3 negativos, es más común escribir menos 3. Verifiquemos esto graficando la línea y los dos puntos en el plano de coordenadas. La línea está graficada en azul. En rojo tenemos el punto negativo 5, negativo 6 y 0, negativo 3, y notamos como la línea pasa a través de los dos puntos verificando que nuestra ecuación lineal es correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.